En el escenario, tormenta sensual Nos irá a tomar un franito Todas las penas, porque para que lo he quito Y que pensaba que estábamos muriendo Que estábamos desbarrando a mi amor Seguimos con más fuerza Los matones primos ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos tomando, mi gente! ¡Báinale y gozando! ¡Angela, la iba! ¡Cantando! ¿Cómo dice? Así, ahí, así No sé nada Toma los traídos Malas penas, porque para que lo he quito No se irá a tomar un traguito Malas penas, porque para que lo he quito En la costa y en la sierra y en mi pueblito En la selva, su guarajo que te haga olvidar No se irá a tomar un traguito Malas penas, porque para que lo he quito No se irá a tomar un traguito Malas penas, porque para que lo he quito Y para que lo he quito, pues Si puede ser ahora mismo ¡Eso! ¡Curve Producciones! ¡Zapatillas Ayru! ¡Está conmigo siempre! ¿Cómo dice? ¿Y dónde están las chelitas? ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¿Cómo dice? Oye, yo ¡Pisotivo de cañones! No se irá a tomar un traguito Malas penas, porque para que lo he quito No se irá a tomar un traguito Malas penas, porque para que lo he quito Esa música es alegre Lo que importa es que se acercan Con amigos y compadres Vamos todos a contar No se irá a tomar un traguito Para las penas, porque para que lo he quito No se irá a tomar un traguito Para las penas, porque para que lo he quito Mueblaría Líaz ahí en Lima No se irá a tomar un traguito Para las penas, porque para que lo he quito No se irá a tomar un traguito Para las penas, porque para que lo he quito Rone Producciones Mis amigos y Julga Producciones Beso Pachino Rone Producciones Y nos vamos en el ecuador Vamos bailando, vamos gozando Rone Producciones Para toda la gente maravillosa Que hoy pasa por aquí